La Cátedra de San Pedro Los sacerdotes de esa comunidad yo, sacerdote como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que va a manifestarse, les exhorto, sean pastores del rebaño de Dios que tienen a su cargo, gobernándolo no a la fuerza, sino de buena gana como Dios quiere, no por sórdida ganancia, sino con generosidad, no como déspotas sobre la heredad de Dios, sino convirtiéndose en modelos del rebaño. Y cuando aparezca el supremo pastor, recibirán la corona de gloria que no se marchita. Queridos hermanos, qué hermosa es esta carta, esta exhortación del apóstol San Pedro. Lo más importante que él se presenta también como sacerdote, sacerdote el servidor, el que se pone al servicio de su pueblo, al servicio de su rebaño, para poder santificar. Pero lo primero, yo sacerdote que me pongo en manos de Dios. Pero ahora viene lo segundo y lo importante, así también les exhorto a ustedes, sean verdaderamente pastores del rebaño de Dios que tienen a su cargo. No gobernándolo con fuerza, sino de buena gana como Dios quiere. No por sórdida ganancia, sino con generosidad. Es lo que el Señor hoy nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Pero recordemos que no es solamente aquí rezar por nuestro obispo, rezar por nuestro sacerdote, sino que sobre todo es rezar también por todos, todos los cristianos que por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. A ni que ni anderezar a Ipeau. Es decir, todos tenemos que saber gobernar a nuestro pueblo, a nuestra prole, a nuestros hijos, a nuestra comunidad y a nuestra familia, no por sórdida ganancia, no por fuerza, sino que sobre todo con generosidad, con amabilidad, con dulzura, con cariño, con amor, con principios, con valores que el Señor nos regala. Queridos hermanos, pidamos hoy, al celebrar la Cátedra de San Pedro, que cada uno verdaderamente sea catedrático en su casa, en su hogar, allí donde se encuentra, en su institución. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.